Su nombre es Álvaro Núñez. Este es un joven que dio cuenta del coronavirus, una de las primeras caras valientes, que puso rostro a la enfermedad, que dio su testimonio aquí en Bienvenidos, que pasó por todo lo que ha sido el calvario de sufrir los dolores, tanto cefaleas como también, ¿verdad?, las temperaturas altas. Y, curiosamente, después de pasar por todo ese proceso y estar después, entre comillas, sano, observen el examen. El examen ahora... Ahí está el examen positivo. Así es, Amaro. 18 días en casa, siguió todo el proceso, estuvo varias veces conversando con nosotros, se volvió a hacer el test y, aunque no lo crean, volvió a dar positivo. Es bien impresionante, está con nosotros. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿Cómo te sientes después de todo lo que has pasado? Y ahora, nuevamente, positivo. Estamos, como diría Condorito, plop, en muy buen chileno. Te queremos escuchar. Abrazos desde acá, desde nuestras casas y desde el estudio, que es donde está Amaro. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. De salud, la salud está bien. Sí, físicamente estoy bien, pero anímicamente quedé mal. Desde que recibí el examen ayer, quedé mal. No esperaba este escenario. Estaba confiado que iba a salir negativo porque ya no tenía fiebre, no tenía los síntomas, solo tenía una alergia en la piel. Entonces, no esperaba el positivo nuevo, la verdad. Y me preocupa porque me dijeron, no, 14 días, listo, estás sano. No sé con qué métrica tampoco están viéndolo recuperado, porque en este caso ellos no serían recuperados. Álvaro, primero, verdad, un fuerte abrazo, se te nota, porque tú eres una persona animosa, se te nota que estás muy cabizbajo, muy alicaído. Así es que, nada, fuerza, energía también. Esto también lo puedes pasar y con el vigor que te vimos en jornadas anteriores. Así es que ánimo primero, pero además yo quiero resaltar dos cosas. Un primer alcance es que lo que te ha ocurrido a ti, a escala personal, es perfectamente lo que le puede pasar también a una comunidad o a un país. No es una consideración menor. Se trata básicamente de un rebrote. Y de eso vamos a hablar también con la doctora. Pero el primer alcance que te quiero hacer a ti es ¿qué te llevó a hacerte el examen, el PCR, una vez que ya te dabas y nos dábamos, verdad, porque ya estabas saludable, estabas perfectamente sano? Y te lo pregunto porque es muy trascendente. Resulta que tú podrías ahora, bajo la falsa impresión, estar por la calle y nuevamente esparciendo, dispersando, verdad, el virus. ¿Qué te llevó a hacerte el examen? Claro, como dices tú, todos me decían, no, 14 días y ya puedes salir tomando las precauciones y todo. Incluso el día antes de ayer me llamaron de la clínica donde me hice el examen y me dijeron, mira, te llamo porque tengo que hacer un seguimiento. Yo le dije, oye, pero ya van 17 días, ¿cómo me está diciendo el seguimiento ahora? Ya, ya y todo. Y dijo, oye, el protocolo es tomarse el examen nuevamente. Yo le dije, ya tengo que ir, ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo canalizo? ¿En urgencia? ¿Tomo una hora? No, mijo, por cualquier día. Entonces lo que hice ayer, temprano, me levanté, incluso me puse la mascarilla, me puse guante, fui caminando a la clínica, me hicieron tomar una hora con un doctor. Y el doctor me dice, ya, sí, hay que hacerlo. Me dijo, si sale negativo, te lo tengo que tomar el lunes nuevamente para confirmar. Y si sale positivo, dijo, ahí, bueno, extendemos la licencia. Como que nunca se puso en el escenario tampoco que saliera positivo. ¿Y estás con síntomas? No, solo tengo una alergia en la piel, que la tengo irritada. No sé si será del mismo virus o no. Sí. Doctora, ¿qué pasa aquí? A ver, yo diría que aquí no hay sorpresas. Desde el mundo médico, tengo que contarle a las personas, a los auditores, que la posibilidad de que una persona extienda todavía la positividad del virus existe. Y por eso es que exactamente la Organización Mundial de la Salud recomendó hacer dos exámenes de PCR a los 14 días, en dos días separados, y dar de alta solo a aquellos en que ambos exámenes daban negativo. ¿Por qué? Porque Álvaro, y te saludo con mucho cariño y te vuelvo a dar mi agradecimiento por tu testimonio, él es en este momento una persona que si no se hubiese hecho este examen, como muchos de los otros considerados recuperados hasta este momento en Chile, potencialmente es una persona que puede ferozmente dispersar el virus en el ambiente comunitario donde él vive. Entonces, él se mantuvo con mucha autodisciplina, aislado, con lo que evitó la diseminación a su comunidad, pero no es extraño que una persona tenga la prolongación todavía de ese virus, porque de alguna manera no todos los organismos reaccionan de la misma forma, y muchos necesitan más tiempo de pelea contra esa carga viral, porque dependiendo también de esa cantidad de virus que uno haya recibido, es el tiempo de recuperación. ¿Qué porcentaje de reincidencia hay? Es que eso es algo que va a depender de las series, porque si tú me preguntaras hoy día en Chile, ¿cuál es el porcentaje de reincidencia? Yo te tendría que decir que deberíamos conocer la serie de PCR tomadas de aquellos que han sido positivos y que el ministerio ha declarado como recuperado para poder decirte un número. Pero en otros países que ya se ha hecho esto, y te voy a dar el ejemplo de dos provincias en Italia que tuvieron la diferencia de 10 veces más inciencia en Lombardía que en Verona, perdón, en Véneto, este pensamiento fue completamente distinto. La gente en Véneto, cuando supo del coronavirus, testeó a todos los jóvenes asintomáticos que estaban potencialmente en riesgo de infectar a personas vulnerables, como los manipuladores de alimentos, la gente, el personal de la salud, los profesores, los doctores, en fin, y ellos descubrieron una gran cantidad de positivos asintomáticos y que luego de 10 días, 14 días que hicieron el test, de nuevo vieron que había muchos que todavía eran persistentemente positivos. Ahora, no confundir con esto, nosotros en la PCR detectamos el material genético del virus, o sea, el virus está ahí, eres infectante. No confundirlo con que yo le tome una muestra de anticuerpos a una persona que va a salir positivo, que va a reflejar que esa persona tuvo alguna vez la infección y ya tiene sus defensas, pero que no necesariamente es infectante. Álvaro, si podrías reiterar finalmente cuando te conoces sobre el resultado del examen, ahora cómo te estás organizando en tu casa, como bien decía Maro, se te ve desanimado desde acá, te mandamos un ánimo, me imagino que estabas esperanzado de haber terminado tu cuarentena, pero ahora de nuevo, a ver si nos das más detalles de lo que te informaron. Sí, la verdad es que ayer cuando fui a hacerme el examen, yo estaba seguro que iba a salir negatillo porque no tenía los síntomas, esperaba ese escenario, solo veía ese escenario. En la noche, al entrar a internet a ver el resultado online, al verlo se cambió todo y pucha, hablé con mi hermano, me dijeron ya, tenés que seguir como tal cual, como el primer día, sigue tomando las mismas medidas, quédate en la casa y esperar. Tampoco sé si yo había sido una persona recuperada en los datos que hay ahora, ni siquiera sé si estoy en los contagiados, porque a mí nadie me llamó. Quiero hacerle una pregunta a Álvaro, ¿la determinación de PCR identifica la misma cepa de virus? Te lo pregunto porque ya se han reportado casos de reinfección por una cepa distinta, pero eso no ha sido en Chile, ha sido en Islandia. Entonces, esto es reinteresante porque uno podría decir, claro, yo tuve coronavirus, me sané, me reinfecté y por lo tanto eso llama... Pero, doctora, ¿eso ocurriría si él vuelve a estar en la calle, vuelve a hacer a su trabajo y ahí se podría reinfectar? ¿Cómo se va a reinfectar de otra cepa haciendo una cuarentena estricta en su casa? Claro, es que esa cuarentena habría que ver exactamente cuán estricta es y en esto no basta solo haber estado encerrado solito en una pieza, porque pudiera haber sido, y no lo digo en tu caso, Álvaro, que seguramente ha sido un calvario esto de estar solito ahí encerrado, sino que eventualmente podrían haber circulado por el resto de la casa otras personas sin más precauciones y haber dejado contactado, ¿cierto?, con sus manos o haber estornudado en el entorno. Se ha recomendado, y en esto quiero contarles que estamos aprendiendo todos, se ha recomendado ventilación persistente de los ambientes, porque hasta aquí todos decíamos, toda la ciencia decía, que se transmitía hasta dos metros luego de un estornudo. Bueno, en este momento hay un concepto que son los micro gotitas o micro doplets que son aerosolizadas en un entorno y que pueden quedar potencialmente y por eso es necesario estar con ventilación en las casas. Eso es muy importante. Entonces, a tu pregunta, Tonka, de cómo una persona estando encerrada en una pieza podría haber sido contactado por el virus, podría haber circulado en otro lugar y haberse contaminado el ambiente. Y una cosa, Álvaro, ¿dónde vives tú? En un departamento, en la comuna de Recoleta. Perfecto, ya, te lo pregunto, porque también hay una gran área de investigación respecto, por ejemplo, a los lugares con alta contaminación ambiental, como Temuco, por ejemplo, en que tienen contaminación ambiental por partículas PM2.5, PM0.1, que significan también una mayor inflamación y vulnerabilidad del aparato respiratorio. Sí, yo incluso me hice una radiografía de tórax y me dijeron que estaba todo ok. Incluso vinieron en ambulancia a buscarme para hacérmela y tomando todas las medidas. Claro, esto es bien complejo porque... ¿Puedo que le sea una pregunta, me parece? Claro. Dale nomás. Sí, sí, perdón, doctora, siga usted y después hago yo la pregunta, no se preocupe. Claro, él dice que tiene una radiografía de tórax que es normal. Eso ya me tranquiliza un poco. Y de hecho, mirándolo, uno ve que no tiene manifestaciones de neumonía. Quiero recordarles también a todas las personas que de los infectados, o sea, él es un paciente coronavirus positivo, pero él no tiene una neumonía por coronavirus, o sea, no tiene un cuadro grave que necesite la UCI, como el primer ministro Boris Johnson de Inglaterra, por ejemplo. O sea, el 85% va a ser un cuadro leve y tal vez se va a sentir sano, como se está sintiendo Álvaro en este momento. Un 20% va a requerir servicios sanitarios y un 5% va a requerir UCI de inmediato por asistencia ventilatoria mecánica. Y quiero contar una cosa, aquellas personas que son respiratorios crónicos y que usan nebulizadores o que usan vaporizadores o cualquier sistema que signifique que hay un vapor que entra al pulmón y que es exhalado están proscritos en este momento. No deben ser usados. Los pacientes respiratorios crónicos tienen que usar sus inhaladores, pero no tienen que usarlos en un contexto comunitario para evitar justamente la aerosolización de las partículas y de las moléculas del virus. Álvaro, tú decías que se había tomado un protocolo bien estricto para que tú pudieras ir a hacerte esa radiografía y para que pudieras también tomarte el examen. ¿Qué pasó ahí? Explícanos en detalle y qué recomendaciones te dieron para lo que viene, para los días que vienen. Me imagino que te dijeron, bueno, tienes que estar otros 14 días o 15 días en cuarentena, ¿o no? Lo que pasa es que esa radiografía siempre me contactaron de la municipalidad de Recoleta, la gente del CESFAM. Fueron los únicos que me llamaban y me decían cómo estás y todo. Y en un momento yo le dije y sabes que tengo un problema para respirar, me molesta. Me dijo, ya, me dijo, vamos a preparar todo y te vamos a hacer una radiografía de tórax. Y ahí es donde vino la misma gente de CESFAM y me llevó, porque no había tenido ningún otro monitoreo, nada. Pero eso estuvo correcto. Sí, sí. Y cuando fui ayer al médico, nada, no, ni siquiera me dijo de la cuarentena, me dijo, si sale negativo, lo repetimos, si sale positivo, extendemos la licencia. Y quedé así. Claro, es que en esto también precisemos algo. El coronavirus en el contexto ambulatorio, en una persona positiva, en su casa, no lleva a una terapia específica, a diferencia de los pacientes que están en la UCI que necesitan acitromicina, hidroxicloroquina, caletra y una serie de otros tratamientos que están reservados para ellos. Por lo tanto, es correcta la conducta. Y es correcta la conducta de haberlo llevado en una condición como de aislamiento, hacer el examen y de vuelta. Pero aquí yo hago una especie de reflexión absolutamente personal, hablo a título personal. Creo que el ahorro de no hacerle test positivo, o sea, test a los que dieron positivo inicialmente, es un mal ahorro, porque en realidad podemos volver a encontrar casos como este. Esto no es una cosa extraordinaria, es algo que puede pasar en un porcentaje de casos. Y por lo tanto, estas son las personas que son capaces de ir diseminando rápidamente el virus. Álvaro, si me permite, simplemente yo quería nuevamente felicitarte. Ojalá podamos seguir en contacto contigo. Nuevamente ha sido un gran aporte, porque acabas de elevar un tema que es preocupante y que tenemos que considerar, y es justamente el tema de la reincidencia de aquellos que habiendo vivido por el proceso, nuevamente siguen positivos, lo cual da pie para muchos temas de conversación, el sistema inmune entre uno de varios de los temas. Pero tenemos que despazarnos para ver también todo el proceso de fiscalización que se está teniendo lugar ahora. Así es que nada, un cariñoso abrazo y seguimos en contacto, ¿de acuerdo? ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Fuerza! De parte de todos nosotros. ¡Besos! ¡Te queremos! ¡Besos!